Fuertes declaraciones que analizan nuestros capitanes. Y es que Juan Carlos Osorio ha pedido planes especializados para los jugadores de la selección para que trabajen en sus clubes, a lo que el técnico del Porto le pareció ridículo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Sergio Consensado. El señor Diego Reyes tiene, como todos los otros, un plan que hace aquí y que está a trabajar aquí con nosotros. Él dice esto, no sé con que intuito es que él dice esto, no juego en que los cuatro jugaron, que fue el primer juego, el corona fue considerado el mejor jugador en campo, el León hizo una asistencia y ahora hizo un golo. Creo que era mucho mejor él decirle gracias por el Porto por nos meter estos jugadores en estas condiciones aquí que estar a trazar planos específicos donde no tiene cabimento, porque en términos de trabajo, de ese trabajo específico que tiene que ser hecho aquí, creo que es completamente ridículo, si puedo decir. Y la imprensa del México puede pegar las mis palabras y meterlas en el México y no tiene problema absolutamente ningún. ¿Qué opinas José Ramón? Quiero saber tu opinión. ¿Está de más los esfuerzos de Juan Carlos Osorio para preparar a los de la selección? No, no tiene razón. Él es el que tiene que preparar a la selección, no Sergio Consensado. Consensado prepara y le pagan para preparar al Porto. Que en el Porto haya jugadores mexicanos, pues es como los argentinos que juegan en el extranjero, los brasileños o cualquier jugador que juega en el extranjero, no le van a dar una preparación especial porque se lo pide el técnico de la selección nacional. Ni a Messi, que es gran figura en el Barcelona, le dan una preparación especial. No. Juegan todos en conjunto y los jugadores del Porto actúan como jugadores portugueses o de otras nacionalidades y toman la preparación total, no individual. No llega a Sergio Consensado y dice, ahora, van dos horas para los mexicanos. Hagan esto. Es técnico del Porto. A él le interesa el Porto. Que sus jugadores viajen, ganen con su selección, califiquen en el Mundial. Es bueno para el Porto, es prestigio para el Porto, prestigio para el técnico. Pero Osorio no puede concebir Osorio, Osorio, que le den un entrenamiento especial a sus jugadores en Europa. No. A mí me parece una locura. Yo creo que hay trabajos específicos para los porteros, para los laterales, paredes, triangulaciones, centros, salarios, que se hacen en la semana, pero no, que trabajas toda la semana. No, no, no. Trabajas en grupo y hay trabajos específicos para delanteros en definición, para porteros, por supuesto, para defensas. Dime, Ricardo, tú acabas de salir de directivo. Pero, ¿acaso a Zamudio, a los extranjeros que tenían en América, le hacían preparación especial a petición del técnico de Trabayo, del técnico de Ecuador? No, el equipo, en este caso, Porto trabaja como el técnico. Claro, quiere, claro. Y la selección también, cuando el poco tiempo que tienen, pero lo que puede hacer es en la recuperación. A lo mejor le puede decir, le puede decir, oiga, circuncensado, cuídeme a la Jun que tiene la rodilla lastimada. Es un reporte médico, un reporte nutricional, nada más, pero no le puedes ir a decir a un técnico de un equipo, oye, trabájame estos, no, no, espérame tantito. Los jugadores pertenecen al equipo, no a la selección. La selección es el orgullo. El Porto está peleando el liderato de su liga. Va a pelear la Champions. Sacó un resultadazo en la última fecha de la Champions. Le ganó al Monaco. Había perdido el primero de local. Sí, perdido el local y luego le ganó al Monaco. Cada vez que juega al Porto, debía estar preocupado o consensado. Casillas aumenta el número de juegos en Champions, anda en 180. Lo que sí es, el lenguaje es rudo, el lenguaje es rudo. No es muy común ver entre técnicos este tipo de debates. Es portugués. Sí, pero es rudo. Y los portugueses deben ser rudos. Lo hecho de ridículo. Ahora, le dijo ridículo. Le dijo ridículo a un técnico de selección nacional. Yo lo que sí creo es que, más bien ahí Osorio tenía que haber hablado telefónicamente. Ahora será, ¿verdad? ¿Será verdad eso, Osorio? Dile, mira, yo tengo este plan, ¿qué te parece a ti? Y ni se hace público. ¿Será verdad, Osorio? Sí. Pero consensado lo dice que sí. Es tan sencillo, perdón. Le das el trabajo específico como técnico de la selección al jugador y el jugador se va a su equipo, entrena con el Porto, termina el entrenamiento del Porto, le pide el presidente de su técnico, llama a dos jugadores de la sub-20 y dice, a ver, yo te paso la pelota, me la tiras larga y llego forzado y meto cero. Pero le puedes decir que no, ¿eh? ¿Le puedes decir que no? ¿Le puedes decir que no? No, o sea, es que tú ya acabaste tu trabajo aquí con nosotros, se acabó. Trabajos específicos con el permiso del equipo al que perteneces y que te paga. ¿Qué tal si un trabajo específico se lesiona? Claro. Exacto. Claro, necesitas un permiso del técnico. Exacto. Claro. Sí, pues, ¿qué opinas tú? No, yo lo comparto. A mí me parece que solamente puede pedir algo en el tema de la recuperación. Ah, sí, está lesionado. Claro. No, no, y en la recuperación de un trabajo específico para un jugador que fue con la selección y a lo mejor el viaje le cansó, que puede pasar, las distancias, el desgaste, la presión. Lo hace el médico. Lo puedes hacer, o lo puede hacer el médico. Pero no, no hay ningún trabajo específico. Dime una cosa. Que se lo solicite al equipo, es una ridiculez. ¿Quién crees que fue el primer jugador extranjero que llegó a España procedente de Quito? El primer jugador a España procedente de Messi. Messi. Mira. Messi llegó el jueves a Barcelona, dejó sus cosas en casa, saludó a su mujer y se fue a entrenar. A trabajar. A trabajar. Claro. Sí. Sí. Un motivo más importante. Nada de que el Messi, Messi se fue a entrenar. Sí, claro. A jugar. Y en un lugar donde la altura es pesadísima. Y venía de Quito. Que era Quito. Claro, voló en un jet privado. Sí, pero no importa. Es un vuelo. Sí, profesional. Sí, sí, sí. Y él va a jugar esta semana. Por seguro. Va a jugar esta semana. Esta semana. ¿Por qué? Le preguntaron por qué. ¿Cómo por qué? Porque somos líderes y vamos a jugar los Champions. Es lo que yo decía de los jugadores mexicanos. Mira, lo de Javier Hernández no se ha explicado bien, pero tiene que explicarse. ¿Por qué? ¿Quién te lo va a explicar Huerta? Tiene que explicar la dirección de selecciones nacionales. ¿Quién te lo va a explicar? La selección nacional tiene que explicarlo. No te lo va a explicar. ¿Va a decir que fue una petición del Huesca? Lo de Moreno yo lo entiendo hasta como una tarjeta amarilla deliberada. Minuto 81, ya tengo una tarjeta, me agarro la segunda, pago en la fecha 10. Error. Porque la FIFA borró las tarjetas amarillas. Sí, borró las tarjetas amarillas. O sea, son cosas que dicen, no, no, pues, hay cuánto jugador, Beckenbauer jugó un mundial con el brazo luxado. Luxado. Lo que está mal es que si no van a jugar. Y jugó brillantemente. Lo que está mal es que está bien, no juego porque estoy lesionado, pero hace el viaje. Bueno, estás en grupo. Es que se rompe el grupo. Ve con el grupo, ¿no? Ve con el grupo. Se rompe el grupo. Como no puedo, no puedo. Quizá la suma de todos esos detalles, quizá la suma de esos detallitos que parecen... Derrama el vaso de agua. Es lo que no nos ha permitido pasar mínimo a ese quinto partido. Ahora, una pregunta. Oye, Peláez, Peláez, ¿qué pasa si el técnico dice sí y tú, como Cantú, dices no, vas? Y el técnico dice no, dale chance. Definición de funciones y responsabilidades de cada equipo. ¿Quién manda ahí entonces? El técnico. El jugador le dice al técnico. Señor Peláez, es directivo del equipo que cumple 101 años el día de hoy, que en los 100 años no hizo nada, en los 101 años menos. Yo no te digo de los 100 años, ¿eh? Yo no te digo de los 100 años, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo festejamos los 100 años aquí en 10? Yo no te digo de los 100 años. Perdón. El Cruz Azul como líder de la Coca-Cola. ¿Qué te iba a decir? El Cruz Azul como líder de la Coca-Cola. Ya se volvió. Como selección nacional. ¿Qué te iba a decir? ¿Algo contra la América? Seguro. No, no, de la selección nacional. Selección nacional estábamos hablando. Selección nacional. Hiciste tú, tú. Ángeles ahí de la América. México. México. Todo el mundo habla de México, que va a dar el paso, que el quinto partido, que puede llegar al séptimo, maravilloso. Hay muy buen material ahí. Si llega al séptimo, puede ser campeón del mundo, ¿eh? O subcampeón del mundo, maravilloso. ¿Tú sabes los ogros que tiene arriba México? ¿Ogros? Ogros. ¿Sabes lo que es un ogro? Sí, sí. O sea, un monstruo, una mala persona. Un tipo mal encarado, que está enojado, que trabaja acá y si pueda. Esto es. Escucha, bueno. Acá y si... Escucha, bueno. José Ramón nos ve diario. No, no nos ve diario. ¿Qué pasa si le toca Alemania? Pues lo tienes que enfrentar. Sí. ¿Y qué pasa si le toca... España? No, España no está. Los demás bombos no. Si Alemania le toca. José Ramón. España no puede tocar. No le puede tocar después. Son del bombo dos. El bombo dos. Por eso son del bombo dos. Pero si le toca Alemania y después le toca un equipo bravo del tercer grupo. Pero ¿por qué eres tan pesimista? No, no. No es pesimista. ¿Por qué no dices qué tal si le toca Rusia? Ah, bueno. ¿Qué tal si le toca... Bueno, que le toque Rusia. Irán. A ver, hecha. Rusia. Rusia. Irán. Croacia. Croacia. Dinamarca. Islandia. Costa Rica. Croacia. Egipto, Senegal. O Dinamarca. Claro. Y si quieres Senegal. Sale. Ajá. No, pon Irán. No, pon Irán. El bombo cuatro. ¿Ya no pasas ahí? Pasas el churro. Serbia, Nigeria, Japón, Panamá, Costa de Marfil, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia. Panamá no le puede tocar porque sude la... Arabia Saudita. No, se nos dan. Arabia Saudita, ponnos. Y en el bombo tres, Croacia, Dinamarca, Islandia, Costa Rica, que no le puede... Islandia. Si le hemos entrado en México, Islandia. Egipto, Senegal, Irán. Islandia. México, Islandia. Un país de 330 mil habitantes. Alemania, México, Islandia. No, no, no. Alemania, México, Islandia y Senegal. ¿Qué es que califica? Califica México. ¿Vale? Califica México segundo. Sí. De grupo. O sea, va contra el primero del grupo no sé cuál. No, no, no está difícil. No está tan difícil. No. No está tan difícil. Y a ver si en un grupo está Rusia, México, Islandia y Arabia Saudita. ¿Por qué no le puede ganar a Islandia? No le puede ganar a Islandia, Dios de mi vida. No más, déjame decirte algo. Tiene más borrugos que habitan. No importa, no importa. Nada más por ser... Pero ve los cómo juegan. Hay mucho que mejorar, José Ramón. Son nórdicos. Hay mucho que mejorar. Mucho que mejorar. Y lo van a hacer. Si aprovechan el tiempo, México va a llegar bien preparado. De 20 años, para evitar que sus jóvenes cayeran en alcoholismo, tradición, vicios, de todo. Eso es un país en el mercado. Dijo, señores, deporte, hagamos deporte, el que quieran. Disciplina. Foque sobre hielo, patinaje de velocidad, lo que quieran, fútbol. Y crear una escuela de fútbol maravillosa los indígenas. Sí. Y ahí están. Perdón, pero todavía no comparezco. Apoyados por los suecos. Islandia con el fútbol de México. Islandia. Islandia va a debutar. Islandia hizo una gran Eurocopa. Por eso es un... Bueno, no sabemos si le toque o no le toque. Es como la cenicienta del mundial de Islandia. Fue la cenicienta del... Ustedes saben cuáles son las elecciones que han pasado desde el 94 hasta el 2014. A la siguiente fase. Brasil, México. Alemania, Brasil y México. No han dejado de pasar los mexicanos. Los mexicanos. La primera fase. Desde el 94 hasta el 2014. Y después, ¿a dónde pasaron? Bueno... Perdón que los interrumpa, caballeros, pero nos tenemos que ir a una pausa. Y como Argentina ya consiguió su pase al mundial, tenemos una visita muy interesante aquí en estudio. Llega Leo Menzi. No se despegue, esto es Los Capitanes.